Muchas gracias y bienvenido seas a este curso despertando mi conciencia en este día día domingo hoy nos toca ver el rayo azul el rayo azul es el primer rayo no comenzamos nuestro curso con el primer rayo y es por diferentes razones ya luego las conoceremos pero en orden del 1 en delante del 1 al 7 que son 7 rayos hoy domingo comienza la energía es decir comienza el primer rayo y es el rayo azul un poderosísimo rayo azul y cristal no sólo es azul es también cristal ambos colores le pertenecen azul y cristal y siempre gobierna en el día domingo de hecho las antiguas culturas sabían que la semana comienza en domingo no el lunes claro laboralmente hablando comienza en lunes pero en realidad el comienzo de la semana real es en domingo y es y es en base a esto no a este rayo azul que es el que comienza y ahorita van a entender por qué es el primer rayo tiene un por qué lo vamos a ver este rayo tiene todo que ver con la fuerza tiene todo que ver con el poder tiene mucho que ver con la protección que muchas veces pedimos sí también tiene mucho que ver con la voluntad la voluntad de dios hacer la voluntad de dios un tema muy importante que hoy tenemos que comenzar a analizar entonces muchas personas tienen en su mente que este es el rayo fuerte el rayo director el rayo que dirige las batallas las guerras que toda aquella persona que tiene osadía que es líder y voluntariosa en este rayo y si así es la única detalle es que en este rayo son tenaces y son guerreros pero espirituales guerreros espirituales no son personas tercas ni obstinadas hacia actividades o actitudes que no dejen crecer o desarrollarse es decir si el primer rayo es un guerrero pero es un guerrero hacia arriba hacia dios hacia un crecimiento es un guerrero constructivo es un guerrero hacia la vida no hacia la muerte no el guerrero que conocemos que va y mata gente que no siente que no le importa la vida que destruye ese no es el guerrero porque nosotros hablamos aquí es un guerrero que defiende la vida que busca que el bien surja cada vez más ese es el verdadero guerrero del que estamos hablando aquí en el primer rayo y uno de los grandes ejemplos que tal vez toda la humanidad conocemos es el arcángel miguel y en un momento hablaremos un poco acerca de él entonces la principal actividad de este rayo es inspirarte a que realices la voluntad de dios inspirarte a realizar la voluntad de dios este rayo te pide que decidas en tu totalidad en tu nivel del río desde luego hacer la voluntad del padre que ahorita veremos que es la voluntad del padre y que una vez que has decidido hacer esta voluntad del padre tú ya tienes un pie en el camino es decir ya estás trabajando esta parte profunda ahora aquí hay algo muy importantísimo y te estarás preguntando qué es la voluntad del padre qué es hacer la voluntad de dios y fíjense que simple no lo ponen la voluntad de dios es simplemente hacer el bien wow más simple yo cuando escuché esto es como si me hubieran dado cazuelazos en mi cabeza porque esperaba algo muy complejo y difícil y es simplemente hacer el bien todo aquello que es hacer el bien por el bien es hacer la voluntad de dios claro que a nivel individual a nivel personal uno tiene que descubrir cuál es la voluntad de dios en mí en omar en ti que me estás escuchando claro pero en general hablando en un término muy genérico la voluntad de dios siempre es hacer el bien está simple no está fácil si ya luego descubriremos cuál es la voluntad de dios en mí no se preocupe no estamos hablando de religión dios no solamente de la religión dios es todo solo que lo hemos seccionado en partes entonces si te das cuenta y observas a tu alrededor verás que pocos viven la voluntad de dios pocas personas de verdad caminan haciendo el bien hacer el bien por el bien no porque te convenga verdad no porque vas a hacer a sacar beneficio le ayudo a la señora para que me dé un peso bueno yo no me refiero a eso ojo hacer el bien por hacer el bien porque es lo correcto porque es lo que te hace crecer porque es lo que te da vida todo aquello que es hacer el bien por el bien es la voluntad de dios no hay que complicarnos la vida si y muchas veces uno cree que está haciendo el bien pero tal vez en el fondo está siendo movido por el ego por sacar un provecho como lo que yo mencionaba hago el bien porque me van a dar dinerito porque esto voy a sacar este beneficio y demás pero no necesariamente eso es hacer el bien hacer el bien es hacer el bien por simple hecho de hacer el bien suena muy simple pero así es por lo tanto la voluntad de dios es buena siempre es buena dios nunca te va a pedir que te avientes este de un precipicio vale no nada que ver la voluntad de dios es pureza es bondad es luz es amor es unidad todo lo que es bueno de verdad bueno sin tener una tergiversación de ello eso es la voluntad de dios mucha gente piensa que la voluntad de dios como comúnmente se trae se trae ese pensamiento es que dios nos mandó un terremoto discúlpeme dios no manda terremotos es que dios me puso este esposo con el que sufro mucho y es mi martirio y mi caldario discúlpeme dios no le puso a esa persona en su matrimonio usted lo eligió que tan consciente o que tan inconsciente eso es cosa suya pero dios no se lo puso no es así y mucha gente piensa que dios le está poniendo las cosas negativas para templarlo no no funciona así uno mismo es el que se da los garropazos uno agarra la cacerola se da en la cabezota y luego se le olvida que uno agarró la cacerola y se dio cacerolazos entonces no hay que confundir lo que realmente es la voluntad de dios ni hay que echarle a él las cosas que uno mismo se hizo a sí mismo así me doy a entender cuantos de ustedes aquí sean muy sinceros sean sinceros por favor acá nadie los ve tal vez ni los conoce pero sean sinceros en si alguna vez han pensado creído o sentido que aquello mal que les ha pasado en su vida ha sido porque dios se los mandó vamos a ver déjame saber en el chat siendo sinceros sí dice otro más sí sí porque es muy común y sabe por qué porque la mayoría de las veces el pensamiento con el que fuimos formados en la escuela en la vida en la religión mucho tuvo que ver eso si me explico pero tenemos que quitarnos esa idea y si antes pensaba eso y ahora ya no lo felicito y si aún piensa que dios manda cosas malas quítese de su cabeza y si ya no crees eso excelente le aplaudo como sea eso no es así ¿sale? eso es lo que quiero que quede perfectamente claro porque este rayo tiene mucho que ver con eso con la voluntad de dios por eso es importante entenderlo dicen no de hecho son las consecuencias de nuestros actos exacto ser responsable es una palabra fuerte que a veces no nos gusta escuchar pero la vida que tenemos en este momento tanto para bien como para mal es la vida que nosotros mismos nos hemos dado en lo bueno o en lo malo ¿sí? dice no hay mal que por bien no venga dichos populares sí, así es todo eso nos fue educando toda esta parte popular la religión la cultura y demás todo eso nos fue educando por eso si aún tenemos algo de ello pues simplemente no lo quitamos no pasa nada no es tan complicado ¿sale? es más complejo hacer una cuenta de de correo electrónico y sin embargo lo hacemos pero también podemos quitarnos un pensamiento que no era con práctica obviamente bien entonces todo lo que sucede son consecuencias de nuestros actos Dios no nos manda castigo y si nosotros nos pusiéramos a pensar de una forma clara si viéramos al planeta tierra como un ser humano que está junto a nosotros y ella y a ella le estuviéramos mandando toda esa negatividad porque toda la negatividad que traemos como mundo como sociedad y como todo ello definitivamente termina afectando a la tierra entonces los huracanes que suceden y todos los desastres de la naturaleza son creados por nuestro desorden que traemos hay estudios científicos y hay muchas formas de comprobar que lo que está pasando en la actualidad es creado por nosotros Dios no mandó el huracán Dios no mandó el terremoto Dios no mandó un maremoto y cuanto desastre haya es creado porque nosotros como humanidad estamos haciéndole mucho daño a la tierra y la tierra necesita equilibrarse y tiene que hacer ciertos movimientos para poder regular su energía es como usted y como yo o como un perrito el día que comió de más y le cayó mal ¿qué hace? o vomita o tiene diarrea y es algo natural ¿verdad que es natural? claro que es natural pues así la tierra el planeta necesita hacer algo para quitar todo aquello que nosotros como humanidad ¿sí? le hacemos lo contaminamos mucho de muchas formas físicamente con tanta basura con tantos sentimientos negativos con tanto de todo eso entonces la tierra tiene que hacer movimientos pero si nosotros no nos comportáramos así la tierra no respondería así sus movimientos que tuviera que hacer serían profundamente suaves y no generarían eso que ahora le llamamos tanto caos ¿no? exacto ahora tenemos incluso tecnología para manipular el clima como la tecnología HAG es cierto y muchas más claro entonces se fijan nosotros creamos ese conflicto el humano crea las guerras y el humano encuentra la paz y ahí nos la pasamos jugando entonces quiero que le quitamos esa carga a Dios en nuestra conciencia porque si no va a ser difícil que entendamos esa voluntad de Dios por eso es importante bueno sigamos adelante este rayo nos da otra virtud muy importante que es la decisión la decisión la capacidad de decidir la decisión es un poder en sí mismo es un gran poder porque cuando se tiene ese poder de la decisión y se usa se ejerce uno puede salir de cualquier crisis de cualquier conflicto de entornos negativos de todo lo que uno haya creado y que no le guste que no le esté dando algo bueno en su vida uno puede salir pero claro en algún momento tal vez nuestra capacidad de decisión y nuestra voluntad se ha debilitado pero hoy hoy en esta meditación lo vas a volver a fortalecer esa capacidad de decisión porque tal vez si quieres dejar un vicio un hábito las drogas el alcohol no ser negativo ser más luminoso tal vez si quieres pero no has encontrado esa decisión ese poder en tu interior para finalmente hacerlo sin ditubeos de una forma plena y total por eso es que se dice que la decisión nos da el poder del cambio el cambiar claro es un gran poder tan solo si viviéramos plenamente la decisión nuestra vida sería otra y no estuviéramos pensando en y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho aquello con la decisión logramos todo absolutamente todo fíjese logramos que un ser humano llegara hasta la luna ahora hasta marte logramos cosas increíbles no la cuestión está en que pongamos esa decisión en cosas constructivas que de verdad nos aporten bien y recuerde que eso que es bien es también la voluntad de Dios se vuelve fácil la decisión nos libera del miedo de la tristeza y el sufrimiento la decisión nos da libertad y fuerza porque es que nos libera del miedo al sufrimiento porque nos hace salir de los estados en los que nos encontremos esa es la cuestión nos da el poder para trascender para cambiar y eso es lo valioso la decisión nos vuelve un guerrero poderoso que vive para hacer la voluntad del Padre sin temor alguno y cuál es la voluntad de Dios una misión súper difícil no la voluntad de Dios es que tú vivas bien y que cada vez tengas más salud paz amor en tu corazón que seas más luz y es la voluntad de Dios tan simple y tan sencillo ¿sale? entonces no hay que permitir que la conformidad el estancamiento nos consumen día a día hay que estar dispuestos a crecer a ayudar a los demás no solo a nosotros mismos sino también poder contribuir a los demás los seres que viven de este rayo los seres que son de este rayo del rayo azul uno de ellos es el arcángel Miguel son seres con un poder de voluntad tan intenso y tan total pero ¿sabe para qué lo usan? lo usan para servir y ayudar a toda la vida a toda la humanidad para eso usan ese gran poder no lo usan para ir a la guerra y matar gente como aquí lo usamos no lo usan para menospreciar a los demás ¿sí? para humillar para lastimar para golpear no se usa para eso se usa para un crecimiento y para un crecimiento colectivo ese es un guerrero de la luz el cual le invita al rayo azul a que lo vuelva a retomar y que vuelva a hacerlo sin embargo ¿cómo decirlo? con cada decisión que tenemos en cada instante estamos creando nuestro futuro así de simple ejemplo un ejemplo bien simple usted decide que quiere ser arquitecto ¿sale? ¿qué le tiene que poner ahora? voluntad disciplina trabajo constancia sacrificio claro fe y después de cuatro o cinco años usted se convirtió ahora en un arquitecto y si usted ve su antes y su después dice wow logré esto ¿no? justamente ella ayer específicamente iba manejando y me encontré a una muchacha una señora que es madre soltera y que hace años no sé cinco o siete años o tal vez más fue mamá se quedó sola no la apoyó su pareja la abandonó y se veía con ese sufrimiento con ese no puedo ayúdenme no sé en qué momento cambió pero ahora de repente es una licenciada y no significa que licenciada lo es todo pero el punto es este ahora se siente empoderada siente que puede con su vida y más sacó a su hijo adelante y todo y todo comenzó tan solo con una decisión con la decisión de elegir seguir adelante y crecer salir de esa situación tomar esa responsabilidad y seguir adelante no de una forma dando lástima sino todo lo contrario volviéndose un ejemplo para su hijo ¿usted qué cree que va a pensar su hijo cuando crezca de su mamá? que su mamá es Superman y tiene toda la razón su mamá es Superman porque en eso se convirtió ¿me entiende? eligió convertirse en Superman usted puede ser con Superman para usted mismo para la gente que vive en su casa para los amigos para la vida en sí mismo para Dios usted puede convertirse en Superman no hay un solo Superman ni solamente hay una mujer maravilla habemos 7 mil millones de almas aquí 7 billones perdón y todos podemos ser ese súper cuando elegimos convertirnos en ello esta madre lo hizo por el amor de su hijo y por salir adelante ¿cuál es tu por qué? esa es la pregunta ¿verdad? sin embargo hay mucha gente que está esperanzada y está esperando a que vengan a salgarlo a que vengan y le pongan la edad dorada que le quiten todos sus carmas que ya le hagan que le hagan todo pues dado y reempujado pero no no es así no es así como va a suceder es uno mismo el que tiene que elegir querer trabajar y querer salir del lugar donde se encuentra si se encuentra desde un lugar bueno crecer a un lugar mucho mejor si se encuentra desde un punto de vida que considera malo negativo o no suficiente pues cambiar a uno superior pero es nosotros quienes tenemos que hacerlo entonces ¿qué nos da el rayo? el rayo nos da el poder de cambiar del poder de decidir hacerlo finalmente de volver a conectar con esa voluntad decisión para luego crear una mejor vida en todas nuestras áreas ¿me explico? ok entonces frecuentemente mucha gente ha perdido la capacidad de decisión y quiere hacer algo pero termina no lográndolo ¿por qué? porque muchas de las veces no nos conocemos a nosotros mismos no sabemos que realmente queremos y por eso casi siempre tomamos muchas decisiones un tanto erróneas mal tomadas ¿sí? se va de sacerdote se sale a los tres meses se va de psicólogo se sale a los cinco meses busca tener hijos y luego los abandona ¿sí me explico? muchas así ¿no? y la gente dice no hay problema está bien equivocarse está bien que corrijas tus errores lo bueno es que lo intentaste bueno para los seres del primer rayo les aseguro que no piensan así ¿eh? porque si uno estuviera plenamente conectado con nosotros mismos en nuestro interior si nos conociéramos más más profundo si fuéramos más congruentes con nuestro pensar con nuestro sentir entonces tomíamos decisiones mucho más acertadas y nuestra capacidad de error disminuiría drásticamente así es que si está en este momento en un momento crucial en que no sabe decidir si es esto o aquello lo primero antes de que decida es conozca su interior sienta su corazón en lo profundo su mente no su ego porque desde ese sentir profundo va a haber lo que de verdad quiere hacer y así de fácil y así de sencillo puede tomar la decisión que de verdad mejor le convenga y ahí se quede toda la vida ¿me explico? entonces por eso es importante conocerlo porque la decisión es un poder que uno tiene y nadie puede decidir por uno aquí en la tierra uno decide por sus hijos y los obliga a tal vez le tocó vivir esta experiencia en la escuela lo obligan a pero en esta gran escuela llamada la vida Dios y todos los seres de los que hay no nos obligan a nada es su propio nivel del río y por su propia decisión es usted quien tiene que elegir el tipo de vida que usted quiere ¿sí? entonces uno mismo crea su destino y o se da garrotazos en la cabeza con las decisiones que toma o genera una vida con la cual se siente dichoso y cada vez mejor entonces si juntáramos todas las cualidades que hemos visto de cada rayo cada día nos volveríamos unas personas más fuertes más sabias más íntegras más totales y eso nos ayudaría muchísimo justamente nos ayudaría mucho y nos ayudaría a sentirnos cada vez más y más plenos ¿sí? por lo tanto lo que nos invita este primer rayo es a construir algo real algo que de verdad sea duradero y aquí está un ejemplo de una decisión que frecuentemente sí usamos ¿no? la gente dice quiero una casa ¿no? y con tal de tener una casa no me importa que me endeude 20 años con el banco con el gobierno con quien sea y bueno y bueno es una decisión y puede ser una buena decisión tal vez si esta persona es valiente y se conoce y cree que realmente es autosuficiente para trabajar y ser responsable el tiempo que necesite hasta que sale su deuda y va de acuerdo a lo que él necesita y quiere entonces perfecto fue algo bien hecho pero que tal que por el contrario ya no quiere seguir trabajando deja la casa media luego se la quita quiere decir que esa decisión tal vez no fue tan sabia por eso es importante antes de tomar una decisión sentarnos a conocernos a sentirnos profundamente a ver qué es lo que dice nuestro interior porque desde ahí es que podemos tomar mejor las decisiones y no arrepentirnos y todo ese trabajo sacrificio y esfuerzo que le metamos no sea en vano imagínese está pagando una casa la cual deja de pagar ya pagó todo eso ya no es suyo ya es de alguien más ya es del banco se imagina todo ese tiempo ese tiempo esa vida ese trabajo con el cual ganó ese dinero para luego dejarlo por eso hay que tomar bien estas decisiones por eso es muy importante y fíjense aquí una lección de vida interesante cómo es que para lo material si le ponemos casi siempre mucho trabajo sacrificio y esfuerzo la gente a veces no tiene con qué comer yo lo he observado es mi experiencia personal y veo que se compran en por celular y a veces cada año o más cercano no tiene ni siquiera a veces para comer y sin embargo hace el sacrificio y el esfuerzo de hacer eso o sea para eso si tiene sacrificio para eso si tiene voluntad para eso si tiene una gran decisión pero cuando se le pide póngase a trabajar una hora de su día en crecer en su conciencia en lograr paz en su mente en abrir su corazón en que cada vez esté más pleno y feliz para eso no tiene tiempo ahí surgen todas las justificaciones ¿no? entonces este rayo nos exhorta y nos invita justamente a eso a que tomemos decisiones desde la sabiduría y desde el conocernos profundo para que de esa forma podamos cada vez mejorar más y más ¿sí? si realmente pensáramos lo que ocupamos tal vez no sería necesario buscar construir una casa de tres pisos cinco pisos cuando realmente te vas a quedar viviendo solo en uno le dedicaste mucho trabajo tiempo y esfuerzo a algo que no era necesario tal vez pudiste haberlo disfrutado en vivir más tu espiritualidad conocerte más ¿sí me explico? es solo una reflexión simplemente otro gran regalo que nos otorga mucho este rayo es precisamente la fe la fe a veces la gente piensa que es cuestión de la religión no la fe la ocupamos en todo lo que hacemos una vez que hemos decidido lo que vamos a hacer sea el proyecto que sea una vez que tenemos una decisión necesitamos tener fe hasta el punto en que lo tengamos aquello que estamos buscando lograr la fe es nuestra varita mágica ¿sí? dicen que la fe es tan fuerte que si la tuviéramos aunque sea en pequeñas cantidades pero constante y fuerte podríamos mover montañas wow o sea eso tal vez brinca en la conciencia ¿cómo que con fe puedes mover montañas? sí con fe podemos mover montañas imagínense el poder tan grande que tiene la fe la cuestión es que hoy día no tanto se vive la fe se dice que sí pero tal vez la vivencia no es tan real ¿verdad? entonces la fe es una varita mágica que nos ayuda a tener a crear a lograr lo que busquemos ¿sí? pero el problema comienza es que el problema con el que comenzamos y que realmente partimos es que muchas de las veces ni siquiera nos tenemos fe a nosotros mismos no creemos en nosotros mismos entonces ¿cómo vamos a lograr algo grande cuando ni siquiera puedo confiar en mí mismo? ¿qué es fe? es confiar fe es confianza es un sinónimo de confianza ¿sí? la gente cada vez duda más de Dios y de lo bueno cada vez la gente tiene menos fe en la providencia de Dios en que Dios lo sostiene en que todo va a salir adelante y esa falta de fe es lo que hace que muchas de las cosas se trunquen se bloqueen o se caigan no porque no podían haberse dado sino porque nos faltó esa fe por eso la fe es algo importante que hay que rescatar porque es algo que se ha ido perdido o sea es algo que se ha ido disminuyendo gradualmente y la fe y la decisión van totalmente de la mano y nos ayuda a salir de cualquier limitación que queramos salir si usted quiere tener mejores relaciones ocupa la decisión de cambiar eso y la fe de que lo va a lograr si quiere mejorar su economía si quiere mejorar su salud si quiere tener más paz si quiere tener más de lo que usted quiera de lo bueno y bello de la vida necesitamos fe y la decisión y a todo esto nos está invitando este rayo y déjame comentarle un poquito al arcángel Miguel ¿por qué? porque él es un ser que vive de este rayo o sea que es un ser de luz obviamente un arcángel que corresponde a este rayo el primer rayo él es el gran protector de la humanidad el gran defensor que nos ayuda a librarnos de todo mal incluido el que nos hacemos a nosotros mismos el mal que yo me hago a mí mismo hasta de eso me ayuda el arcángel Miguel ¿sí? él es el más grande defensor de la fe ¿sí? él custodia la fe en la tierra y en todo el universo fíjese que interesante es decir si usted alguna vez pensaba ¿hay alguien que custodia la fe? bueno sí, sí lo hay y lo hace el arcángel Miguel tiene tanto amor que confía en que cada hijo o sea los siete mil millones de seres que estamos aquí en este planeta confía en que todos regresaremos a Dios tiene esa gran fe y es una fe increbantable nadie se la puede corromper nadie le puede hacer nada aunque vea lo contrario aunque vea iniquidad y demás nada perturba su fe ¿se imagina el poder tan grande? y no habrá nadie que lo haga dudar de ello por eso el amor de los seres que viven en este rayo en el rayo azul cristal son de gente que se compromete a trabajar si es necesario día y noche con tal de ayudar a la humanidad con tal de cumplir la misión que se les otorga ¿se imagina que poder tan grande? entonces a veces tal vez no sabemos que el poder de la fe y la decisión son muy grandes pero si lo son ¿si? el poder de la fe de verdad puede mover montañas y usted puede encontrar muchos ejemplos de vida en los que la fe han logrado cambiar cosas grandes que tan solo con una persona mucho se ha cambiado yo tengo una historia interesante hay un personaje lo puede buscar en Google incluso que se llama San Patricio no sé si lo conozcan o no pero es interesante esta historia porque San Patricio ve que va a sufrir el pueblo donde vive ¿sale? y entonces su fe es tan fuerte que él va y está hincado ahí y buscando hablar con Dios para pedirle que por favor que ahí no pase nada bueno viene un ser de luz y le dice ¿sabes qué es Patricio? vete a tu casa ya dice no yo no me voy a ir de aquí hasta que no venga Dios y le diga que quiero que no pase nada bueno se va al ser de luz y Patricio sigue ahí imagínese el sol la tierra el hambre el sueño la lluvia él sigue ahí firme vuelve venir este ser de luz Patricio vete a tu casa no va a ser así tiene que pasar lo que tenga que pasar no yo voy a estar aquí hasta que me aseguren que aquí donde yo vivo la gente va a estar bien bueno se vuelve a ir otra vez una tercera vez vuelve a venir y le dicen Patricio por favor ya vete a tu casa no no me voy a ir de aquí hasta que me aseguren que la gente va a estar bien ¿y sabe qué sucedió? eso el ver el poder y la fe inamovible de una sola persona fue suficiente para que en ese tiempo y en ese lugar todos ahí se salvaran tan solo por la fe de una persona ahora llamado San Patricio así es que imagínense el poder tan grande que contiene la fe por lo tanto quiero que vuelva a cambiar su concepto que tiene de fe la fe es poderosísima es muy pero muy grande y tiene esa capacidad de hacer todo eso por uno bueno vamos a seguir ya vamos a empezar casi con nuestra meditación ¿vale? bueno entonces es muy fácil muy sencillo para entender la voluntad de Dios quiero regresar a este punto no hay que confundirnos del camino no hay que confundirnos con todo lo que se nos dice con los discursos de los expertos o de los eruditos con tantas corrientes de trabajo hoy en día hay muchas corrientes para trabajar y que bueno lo único que tienes que hacer es vivir la voluntad de Dios y que es lo que Dios quiere Dios quiere para ti siempre lo mejor Dios no quiere darte garrotazos aclaramos Dios quiere siempre lo mejor para ti aquello que es bueno de verdad bueno ¿sale? cualquier camino que tomes y que tenga amor y que te lleve al bien ese va a ser tu guía cualquier camino que tú tomes necesitas ser fuerte necesitas ser valiente y te genera una gran fuerza de voluntad para salir adelante del estancamiento en el que te encuentras si es que estás estancado a nivel colectivo a nivel de humanidad estamos estancados ocupamos tener esa fuerza el cielo nos otorga un montón de herramientas por ejemplo yoga, tai chi, meditación mil cosas mil herramientas pero no pueden los de arriba Dios los seres de luz no pueden hacer lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro trabajo usar las herramientas ¿sale? usarlas para cambiar para cambiar nuestra conciencia ¿sí? a los seres de este rayo no les gusta la tibieza o eres o no eres o trabajas o no trabajes o despiertas o sigue dormido pero no hagas como que trabajas o no hagas como que es porque o se es o no se es y esa es una adición muy importante que deberíamos aplicar en nuestro día a día empezando por cosas pequeñitas tal vez y agregar esa capacidad de ser pleno total porque cuando somos plenos en lo que hacemos no nos vamos a sentir mal si elegiste no lo haces con toda la totalidad y no hay remordimiento y si elegiste el sí a lo que haya sido tampoco hay remordimiento no hay capacidad para la duda entonces hay que usar el poder del rayo azul para construir una vida mejor salir de esos estados en los que nos encontramos y tener una mejor calidad de vida plena principalmente espiritual los guerreros de este rayo no son seres que reaccionan ni tampoco están pensando en venganza o están conspirando contra alguien ni buscan hacer el mal a nadie lo contrario son seres de luz que se dedican a respetar a bendecir y a glorificar toda vida porque la vida que tú tienes y yo en este momento es un regalo de vida es un regalo de vida y por lo tanto todo lo que Dios siempre otorga es bueno es bondadoso es luz que ya luego nosotros lo corrompamos ese es otro cuento y es ahí donde no tenemos que confundir no amen a una vida a una materia vacía esta materia que tenemos es para que la gocemos sí pero no es para apegarnos a ella como ya lo hemos dicho en otros rayos porque hablo tanto del apego porque es algo que está muy marcado más hoy en día por eso es que lo hago no hay que atarnos ni amar a personas vacías hay que aprender a ver esa chista de divinidad hay que aprender a ver a Dios dentro de cada ser pero también de los minerales en cada planta en la naturaleza en cada cosa en un libro porque en todo está esa capacidad esa chispa de Dios siempre despierto por lo tanto en este curso y en lo que sigue en delante es tu trabajo mantenerte despierto usa estas meditaciones que van a quedar grabadas solamente y usa todo el contenido que existe y que seguiremos creando para ti pero es tu trabajo que tú te mantengas despierto para ir teniendo la mejor vida y así como has disfrutado plenamente las meditaciones que hemos hecho cada uno de estos días en este curso y la de hoy la vas a disfrutar también plenamente te invito a que cuando termine este curso no dejes que todo termine ahí sino por el contrario todo comience apenas justo ahí muy bien señoras y señores acomódense a gusto por favor vamos a comenzar con nuestra meditación te pido que estés cómodo recargado de preferencia tu espalda recargada si te es posible y una vez que estás cómodo en ese lugar inhala profundo exhala suave inhala profundo exhala suave inhala profundo una vez más y exhala suave comienza por soltar todo tu cuerpo suelta tus hombros libres de toda tensión suelta tu cuello suelta tus brazos suelta el pecho relaja tu estómago abdomen relaja tus caderas piernas y pies simplemente suéltate 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 más profundo quédate en paz solo por este momento date la oportunidad de descansar quiero que conectes contigo y que te hagas muy consciente de como te encuentras en este preciso momento si no te sientes cómodo muévete un poco para que te sientas totalmente cómodo y relajado si tu mente no está concentrada entonces concéntrala en mi voz si aún sientes tensión en alguna parte de tu cuerpo vuelve ahí y relájalo deja que ese rayo azul entre en esa parte tensa donde sientes cargas tensión y deja que este rayo te limpie y te libere ahora ahora que estás más profundamente conectado contigo mismo que estás en paz permite y da permiso que por tu coranilla por el tope de tu cabeza entre este rayo azul que te va a bañar desde la cabeza hasta los pies este rayo azul se expande se expande se expande cubriendo cada uno de tus cuerpos siéntete como un pitufo todo lleno de ese color azul totalmente azul por dentro y por fuera tu piel se vuelve azul tu energía es azul te estás convirtiendo en el rayo azul deja que cada una de tus células vibre en este color azul que lo chupe que le dé vida permite que tu cerebro se llene con este color azul y te inunde con esa paz y tranquilidad que tanto necesita tu mente cada vez que inhalas y exhalas te conectas más y más contigo mismo sin distracciones concéntrate en sentir en visualizar este rayo azul deja que mi voz te guíe y te mantenga aquí desde las constelaciones del cielo te llenan con su fuerza con su luz y con su amor confía que todo está bien confía en que estás totalmente protegido confía en que el cielo te ama Dios te ama y mantente soltándote 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 y relajándote cada vez más y más y más profundo síguete llenando de este rayo azul y ahora permite que entre a tus sentimientos a tu cuerpo emocional y ahora en tu mente en tu sentir va a aparecer una imagen clara y nítida que tiene todo que ver con tu capacidad de decisión vamos a descubrir por qué la totalidad de tu decisión se bloqueó te vas a ser totalmente consciente de cómo cuándo y por qué esa capacidad de decisión se estancó se paró por qué has perdido el camino permite que este rayo azul te muestre en tu mente en tu sentir cuándo fue que esta capacidad de decisión se bloqueó o se disminuyó en este momento una imagen un recuerdo algo claro y nítido se te está presentando ante ti quiero que lo veas y lo tomes en cuenta y ahora que lo sabes ahora que lo has visto aquello que obstaculiza con toda tu fe y con todo tu amor pídele a Dios a tuya espiritual o al arcángel Miguel que te ayude a liberarte de ello que te ayude a cortar eso que te bloquea eso que te impide ponerte en total acción para cambiar para cambiar tu vida para bien para ser la voluntad de Dios llénate profundamente de este rayo azul a través de Dios a través de tu guía o del arcángel Miguel liberando todo causa de obstaculización de tu poder de decisión de tu poder para elegir siempre lo bueno aquello que es para bien nútrete profundamente y permítete recuperar esa gran capacidad de decisión ahora que te has liberado de esto que te bloqueaba de esta experiencia trauma o conflicto puedes verte y sentirte claramente tal como tú eres viviendo todas las virtudes y cualidades de este rayo azul puedes sentir en ti esta fuerza de voluntad este poder de decisión la fe increbantable la capacidad de decidir para mejorar tu vida para el bien y todo esto está quedando profundamente grabado en tu mente y en tu corazón todas tus células todos tus cuerpos físico energético emocional y mental se están llenando con la fe la decisión y el poder de hacer la voluntad de Dios para ti que ahora ya sabes que la voluntad simplemente es el bien por el bien mismo la voluntad de Dios siempre es buena es luz es amor es bondad síguete llenando unos momentos más nutriéndote profundamente con este rayo azul te estás llenando de esta capacidad de este poder que te va a ayudar a que cortes todo aquello que necesitas ser cortado que salgas del lodo de tu propia creación y generes y crees un mejor camino un mejor destino el destino no está grabado en la piedra está en tu decisión y este rayo azul te está infundiendo una vez más esa vida de decidir lo mejor para ti permite que este rayo quede profundamente guardado en todas tus células en todos tus cuerpos en todos tus electrones y así este rayo azul te dará vitalidad energía vida y siempre la capacidad de decidir para mejorar de conectar con esa fe poderosa que nada lo mueve que nada le perturba que es poder puro para el bien para el bien tuyo y la de toda la humanidad que te rodea en estos momentos quiero que inales profundo y al exhalar da gracias a Dios por esta experiencia a tu forma ahí en tu corazón y en tu mente de bien delante podrás conectar con esta raya azul cuantas veces lo necesites y fortalecer cada vez más sus cualidades una vez más inhala profundo y al exhalar comiénzate a sentir tu cuerpo tus pies y manos comienza a estirarte y lentamente comienza a abrir tus ojos muy bien muy bien si alguien quiere compartirnos algo de su experiencia aquí un chat para que lo hagan comentarles que curiosamente hoy es la primera vez en lo que llevamos este curso que algunas pocas personas dos tres personas se salen antes de tiempo incluso antes de que entramos en la meditación quieren saber por qué cuál es la causa común la causa común es que estamos hablando de hacer la voluntad de ser responsable por ti mismo de tu vida de hacerte recordar y entender que la vida que tienes si te gusta o no te gusta tú has sido el creador esa es la razón dice vi al rayo azul hermoso excelente cómo les fue a los demás cuál fue su experiencia puede ver unos ojos de mirada profunda y una espada ok llore mucho muy bien perfecto que se libere lo que tenga que liberarse y así sea quién más puede compartir algo muy relajada pero se durmió sí era cómodo por eso les pedí que se recargaran porque era probable que el cuerpo se adormecía no se preocupen de todas formas lo que tiene que suceder de todas formas sucede aunque nuestra conciencia se duerma aunque nos hayamos dormido pues aún así sucede siempre cuando uno trabaja con el rayo azul y hablamos acerca de esto de hacer la voluntad y todo lo que en ello implique a mucha gente le mueve y es normal por eso a veces la gente se sale porque recordarles que es su responsabilidad la vida que tiene no les es agradable pero a los que sí se quedaron que fueron más del noventa y tantos por ciento de los que entraron los felicito los felicito porque si asumen con toda la responsabilidad la vida que tienen la bondad de ello es que puedes transformar tu vida y cuando tú no asumes al cien por ciento la responsabilidad de la vida que tienes con todo lo bueno y lo malo lo que te gusta y te gusta cuando no asumes esa responsabilidad ¿sabes qué sucede? no la puedes cambiar del todo hasta que la tomes por completo y digas yo soy responsable de todo lo que ha sucedido y me está sucediendo entonces ahí tienes el poder de cambiar y ahí este rayo uff será tu mejor aliado para transformar tu vida dice vi un hermoso azul y me perdí en un sueño perfecto me sintió azul me sentí en casa azul muy bien sintió gratitud excelente muy bien muy muy bien quedó muy claro las decisiones que vienen para mí estoy lista excelente que bueno así debe ser la tarea que hoy les dejo ya para terminar es que vean ese poder de decisión recuperen ese poder de decisión úsenlo para construir su vida la energía del rayo azul es poder pero es poder para la luz para algo bueno si dice recurrir a los rayos significa que hay que meditar si pueden hacer estas meditaciones que hemos hecho día a día porque de esa forma van a conectar con ese rayo y ese rayo les dará lo que tú en ese momento necesites es como la medicina me duele la garganta me tomo algo para la garganta ahora me duele el estómago que hago tomo medicina para el estómago así o bien no me duele nada pero quiero fortalecer más mi sistema respiratorio ejemplo bueno pues me tomo algo que fortalezca mi sistema respiratorio es igual con los rayos los rayos los vamos a usar para mejorar cambiar o transformar algo que necesitamos o simplemente para crecer más en esas cualidades o virtudes que sentimos que nos hacen falta los rayos muchísimo más delante años más verán que gradualmente se comienzan a volver en la medicina del futuro de alguna y de muchas formas eso sucederá no sé si nuestros ojos lo alcancen a ver o no pero así será ¿sale? bueno los dejo con la capacidad de su decisión véanla úsenla constructivamente se siente el bien para nosotros mismos no es más complicado no hay tanto que buscarle nos vemos mañana en nuestro último día va a ser intenso poderoso les pido por favor que estén les conviene por mucho así es que mañana los veo en el mismo lugar mismo horario gracias a todos bendiciones